no existe tal cosa como una desgracia natural existen amenazas naturales que al conjugarse con una fragilidad institucional detonan en tragedia esa es exactamente la situación que estamos teniendo en venezuela hoy en este vídeo se observa aparentemente a una persona siendo arrastrada por la corriente de las fuertes lluvias que invaden a venezuela avenidas principales regiones urbanizadas y por supuesto las zonas más pobres de este país están inundadas con aguas podridas los desastres causados por las lluvias suman otro dolor de cabeza a la población venezolana que vive en condiciones vulnerables como colapsos de servicios públicos cortes eléctricos escasez de combustible y la falta de alimentos en sus hogares antes de conocer más detalles de cómo es que el pueblo venezolano vive ahora inundado de aguas podridas te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto en este vídeo se evidencia el alto nivel de aguas cloacas en la parte baja de la avenida libertador en caracas lo que ocasionó un colapso de vehículos esto es gracias a la ineficiencia del régimen mientras que en maraca o una de las 22 parroquias del municipio libertador se desbordó una quebrada provocando que viviendas y autos se inunden de aguas contaminadas en los altos mirandinos la zona poblada más alta del estado miranda las calles y avenidas están inundadas generando dificultades para el transporte de los ciudadanos y si el panorama no es alentador en la capital venezolana en otras partes de venezuela menos desarrolladas la situación es peor decenas de casas están en medio de cloacas varios rincones de venezuela sufren una desgracia hay personas que nuevamente tienen sus viviendas totalmente inundadas para jesús chuvo periodista y coordinador de la asociación civil radar de los barrios en venezuela los estragos son responsabilidad del régimen de nicolás maduro con severas fallas en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de causas de quebradas drenajes alcantarillados sistemas cloacales en las principales ciudades del país y mucho más puesto en los rincones apartados de la venezuela profunda una situación que genera un impacto importante en términos económicos y que puede cobrar la vida de cientos de ciudadanos y es que por más leves que sean las lluvias si no hay un mantenimiento adecuado en las infraestructuras de apoyo en caso de riesgos naturales las consecuencias son duras en venezuela lamentablemente el dinero del petróleo se ha gastado antes pero sobre todo ahora en los últimos 20 años se ha gastado en propaganda política en manipulación política en compra de conciencias y en compra de aliados internacionales hay un colapso en el sistema de drenaje este urbanismo está rodeado tanto del río madre vieja como del lago de valencia es un problema que lleva muchos años chubo da certeza de que el gobierno venezolano sólo piensa en su beneficio político dejando desamparado al pueblo en medio de la catástrofe asegura que otra problemática es que el estado no le brinda a los barrios populares el servicio público de aseo y alcantarillado poniendo en riesgo a la población y la gente entonces opta por lanzar los desechos sólidos a la causa de las quebradas eso termina obstruyendo esos cursos de agua y cuando hay lluvias entonces la quebrada se desborda y genera impacto en era peligro en era incluso muerte deja claro que en venezuela está reinando el subdesarrollo en venezuela en el estado en vez de urbanizar los barrios este han permitido que se informalice que se ranchifique la estructura de la cuadrícula urbana formal por eso es que incluso como usted bien acota avenidas muy modernas muy importantes ubicada ubicadas en las zonas principales de las ciudades se inundan de una manera insólita poniendo en un grave riesgo no solamente a los automotores sino a la vida incluso los tripulantes si te pareció interesante este vídeo dale like y recuerda suscribirte a nuestro canal